Hola, hola a todos. Bienvenidos en este día. Espero que se encuentren bien en esta hermosa mañana. Hoy les traigo un review de este drill tan hermoso que me acaba de llegar, chicas, hablando con Melody Suzy de otros asuntos. Pues salió esto, este drill, y pues me pidieron de favor que si no podía hacer el review en YouTube. Y yo pues encantada, no podía decir que no, por supuesto. Así es de que les voy a mostrar aquí qué fue lo que enviaron. La verdad, o sea, sí sé que es un drill y sé la forma y todo, pero no lo he abierto, chicas. Solamente lo saqué de la otra caja en la que venía. Y pues les voy a mostrar aquí el paso a paso de este. Y si ustedes están interesados, voy a tener un código de descuento aquí abajito en la cajita de descripción o de información. Les voy a estar dejando, chicas, la información y también para que vayan y se suscriban, ya sea pues a YouTube o a Instagram. Y pues si están interesados, pues vayan enseguidita, chicas, y cómprenlo y díganle que vienen de mi parte. Y bueno, pues vamos a abrirlo a ver qué tal se ve este drill pues en persona, chicas. Aquí pues está el manual. Ahorita vamos a ver, les voy a estar diciendo partes por partes. Y pues en primer lugar, aquí están estos barrilitos, chicas. Vienen 5 o 6 con este. Y pues estos barrilitos, aparte viene esta bolsita aquí con más, chicas. Miren, estos barrilitos son de grano medio. Esto ya es más para darle pues más fuertecito a la uña, chicas. Y pues quitar todos esos excesos pues más rápido. Pero pues sí tenemos que tener cuidado cuando usemos estos porque si usamos mucho esto en la uña, podemos rebajarle mucho su uñita y le puede quemar. Vamos a ver este otro. Miren, está súper, súper delgadito, chicas, a comparación al mío. El mío está un poquitito más grande y más grueso, pero este está súper liviano. La verdad de que está bien, bien hermoso, chicas y chicos. Y es en color gris. Como pueden ver, aquí tienen la marca de Melody Susie. Vamos a ponerlo aquí. Aquí viene su cordón. Vamos a estarlo conectando para ver qué tal funciona. Y se tienen que fijar, chicas, cada vez que compren uno que venga pues el cordón bien, que no esté doblado, que no se haya rompido para poner, conectarlo. Vamos a ver, aquí está súper lindo, chicas. Miren, está súper, súper chiquito. Miren qué bonito, qué bonito y manualito está. El mío que yo tengo es una cajita, está pues como así de grande, pero este se me hace tan manual, chicas, tan chiquito y pues apenas para su mesa de trabajo. La mía, mi mesa está muy chica para tener pues cosas grandes. Siempre tengo que tener cosas más pequeñas. Aquí pueden ver el on y el off y vamos a ver ahorita qué más cositas vienen aquí. Viene esto también. Miren, es como una límite. Ay, está súper, súper padre. Nunca había mirado algo así. Así de que vamos a empezar a conectar esto. A ver qué tal. Miren, aquí les voy a mostrar lo que dice el manual, chicas, para que vayan viendo paso a paso y pues puedan entenderle un poquito mejor. Aquí en las instrucciones, chicas, estuve mirando rapidamente. Dice que cuando uno compre uno, pues tiene que fijarse que todo esté bien, que todo esté en orden, que el alambre pues no esté pues doblado y que ya pues, o sea, que esté mal. Entonces no lo vayan a conectar para que no se vaya a descomponer pues lo demás. También otra cosita es que dice que no le pongan aceite, chicas. Yo tenía una amiga que ella le puso aceite que para no sé para qué. Este y se le descompuso. Ustedes no vayan a hacer eso, chicas, de ponerle aceite que para que les vale más la punta o qué sé yo. Eso no se hace, chicas. No lo vayan a hacer. Otra cosita es si ustedes ven que las puntas están chuecas, también no les recomiendo que las vayan a usar porque pues pueden descomponer su drill y pues ya imagínense, tanto que dura uno en comprar un drill y para que se nos descomponga, pues como que no. También estos tienen su nombrecito, también ahorita se los voy a estar diciendo, miren, esto va aquí. Vamos a conectarlo de aquí y suavecito, chicas, no le tienen que hacer fuerte. Este va paradito aquí, chicas. Yo sí les recomiendo que si no lo usan mucho su drill, no lo dejen así paradito porque se puede doblar su cable y pues a la última pueden trozar los cables y ya no les va a servir. Ok, entonces esta partecita va. Y esta va aquí, chicas, al motor. Miren, tiene uno más grueso y otro más delgadito, así es que vamos a conectarlo aquí. Suave también. Y vamos a empezar a colocar las puntas para irles diciendo para qué es cada una. Por supuesto que todas ya saben que este es para poner este, chicas. Y ya esté listo para cuando lo vayamos a usar. Este yo lo uso cuando yo aplico el acrílico y empiezo a quitar pues todo el exceso de bolitas que haya quedado y para que pues más rápido acabe, chicas, yo lo uso así. No sé, muchas he mirado que lo usan así. Depende de cómo tú te acomodes. Para mí es más fácil usarlo así y poder quitar pues toda esa... Pues muy, muy bien, chicas. Entonces yo sí lo hago así y salen pues excesos de acrílico. Ahorita vamos a ver esa otra punta. Miren, aquí nos va diciendo. Esta punta. Esta punta es para que ustedes la utilicen debajo. Miren, chicas, así. Ustedes pueden recorrer la cutícula y esto es súper, súper bueno para que quite toda esta parte muerta que tenemos aquí de la cutícula y también para las paredes de nuestra uña, chicas, para que quite pues todo y créanme que queda muy, muy bonita. Esta bolita. Esta es para el borde lateral de las uñas, chicas. Estas también yo la uso para quitar también cualquier cosita que haya quedado aquí y también queda bien. Hay veces que uno no se acomoda con una punta y puedes usar esta otra para quitar todo eso. Yo me he acomodado con esta y con esta que está delgadita. También he utilizado esta también que me encanta. Así es de que hay ustedes con las que ustedes se acomodan. Esta es para el borde de uñas de esmalte, chicas. Esta también la pueden utilizar para, en vez de estos, la puedes utilizar para esto. Hay mucha gente que tiene sus uñas muy, muy delgaditas, chicas, y esta pues no te va a lastimar tanto. Así es de que esta también te va a servir. Y también para quitar pues esta partecita de aquí. Y como tiene el piquito muy delgadito, se mete muy bien adentro, chicas, y quita todo, todo eso muerto que tenemos allí. Como miren, aquí pueden ver que pues sale muy poquito de lo que tengo aquí, de lo que ha crecido. Y me gusta muchísimo esto por la punta que tiene aquí, muy delgadita y se puede meter muy bien. Para miren, quitar todo este exceso que nos queda aquí en la uña y limpia muy, muy bien. Créanme que limpia súper, súper bien. No sé si ustedes lo hagan, pero recomiendo que usen estas clases de puntas para limpiar debajo de la uña. Porque hay veces que se nos mete la tirrita, la comida, y esas puntas sirven muy, muy bien, chicas. Así es de que pues aquí va, nos va dando el paso a paso de este hermoso drill. Como pueden ver, aquí tiene de reversa y la F y la R. O sea, le puedes dar para acá o le puedes dar para allá, a como tú te acomodes. No sé si eras derecha o izquierda. Dejen conectarlo. Y miren, chicas, está súper, súper manualito. Está muy pequeñito. Está muy bien. A mí se me hace de muy buen tamaño. Aquí, como pueden ver, pues está el on y off y acá pues la velocidad máxima. Y miren, no se oye nada de ruido. Se oye muy, muy despacio. No sé si alcancen a escuchar, pero se me hace muy, muy bien que no se oiga tan fuerte. Así es de que ahorita, pues vamos a ver, a ver qué tal. Igual la punta, chicas. Trátenla de meter muy despacio. Y pues les voy a estar mostrando en una uñita que tengo aquí. Está súper, súper bien, chica. Tiene su velocidad súper, súper padre. No se para ni nada. Miren. Deja subirle un poquito más. Esta es la velocidad máxima que tiene. Miren qué hermoso está. Tiene la fuerza igual que el mío. Súper, súper padre. Y así no lo quieren ustedes tan fuerte. Pues le pueden bajar a que esté. Este es el uno, chicas. Yo le subí hasta el, hasta el siete. Miren, este es el más. Este es el más. Tengo que usarlo un poquito como del tres, ya sea. Miren qué hermoso. Está súper, súper manejable, chicas. La verdad es que me encanta. No está muy pesado, como les digo. Está muy, muy bien. Delgadito, muy bien. La verdad que sí lo recomiendo. La verdad que sí lo recomiendo. Como les digo, no está nada pesado. Miren. Y simplemente, si pueden ver allí el agujerito, solamente lo meten así, con cuidado, chicas. Y como les digo, si ustedes no lo usan mucho, no recomiendo que lo dejen así, porque sí se puede trozar el cable. Yo uso otro aparatito. Es un plástico. Ahorita no lo tengo aquí. Pero lo pueden recargar así, chicas, para que el cordón, pues, no esté colgando tanto. Si pueden ver, lo pueden dejar así, una toallita. O pueden comprar ese plastiquito que les digo, para que lo puedan poner y no se les vaya a descomponer el cable o se les vaya a trozar. Si eres de las personas que lo usan mucho, pues, está bien, porque así lo vas a estar quitando y poniendo. Pero la verdad de que a mí me encantó muchísimo. Sí lo recomiendo. Si ustedes están interesados, háganme saber o vayan directo con la página de Melody Suzy o a su tienda de Melody Suzy. Y obténganlo, chicas, porque sí lo recomiendo, la verdad. Si tú no quieres dejar este aquí, también lo puedes quitar, ponerlo aquí y volverlo a colocar aquí. Así es de que espero les haya gustado, chicas. Como les digo, a mí me súper, súper fascinó. Y pues, miren, aquí se los muestro más de cerca. No está grande, como les digo, miren, es una bolita chiquita. Parece como una pelota de béisbol, un poquitito más grande. Pero a mí me fascinó, chicas. Me fascinó, la verdad. Este, ojalá que ustedes lo puedan obtener, porque como les digo, sí vale la pena. Vale la pena este, tener este drill. Miren, aquí les voy a mostrar por atrás cómo se ve. Lo que me encantó fue cómo poner las puntas aquí, chicas. Hay veces que uno las tiene por allá rondadas, por allá perdidas. Y cuando las quiere uno ocupar, pues nada. Así es de que aquí ya no se te van a perder. Y las vas a tener, pues, a la mano. Bueno, pues espero les haya gustado este hermoso video, chicas. Ahí ustedes me hacen saber en los comentarios qué opinan si ya lo tienen este drill. Y si no, pues vayan rapidito, chicas, a comprarlo. Está súper, súper barato. No está nada caro. Si al caso como unos, no pasa de 40. Y bueno, pues yo los estoy dejando. Los quiero muchísimo. Y los estaré mirando en otro hermoso videíto. Bye, bye.